Con el sur, aquí vamos a estar No te sientas triste, que sólo tú no estás No, si quieres estarlo, Dios conmigo estará Si te sientes débil, fuerzas te darán Si no estás enfermo, Él estará Porque Jesucristo, vivo en ella El poder de Dios, se está aquí moviendo Todas unas novelas, se están resolviendo Cristo es el camino, la vida y la verdad Si no tienes fe, no tienes fe Todo cambiará Hermanos, en este momento, hacemos un momento de oración Levanta tus manos, Padre Santo En el nombre poderoso de Jesús Nombre que está sobre todo nombre y ante el cual en este momento Nos humillamos y nos postramos, Señor Suplicante, venimos delante de tu presencia Y por tus llagas, Señor, sabemos que hemos sido curados, Señor Por tus llagas, Señor, tu sana y que redime a tu pueblo, Señor Padre, en el dulce nombre de Jesús, en este momento Te pedimos que toquen los enfermos, Señor Aquellos enfermos que están aquí esta noche, Señor Aquellos tantos fotos, Señor Que nos están viendo y escuchando a través de la Internet, Señor Padre, para ti no hay nada imposible Hermano, dice la palabra de Dios Lucas 1.37 Que para Dios nada hay imposible Levanta tus manos en este momento, bendito Dios Y si estás enfermo, yo estoy orando por ti Nosotros estamos orando por ti Y se levanta, se levanta el poder de Dios en esta noche, en este lugar Se mueve la misericordia de Dios Se mueve la mano de Dios en esta asamblea, bendito Dios Porque aquí hay más de dos de unido En el nombre de Jesús, aleluya En tu mano, hermana, aquí está el Señor Y en este momento, recibelo, recibelo Recibe a Jesús en tu vida Recibe al Señor en tu vida Descansa en pie Abrázate con Él Porque Él, con sus manos a la hora Hoy Jesús te está tocando Hoy Jesús te está tocando, querido hermano Querida hermana Levanta tus brazos arriba Levanta tus manos al cielo Porque de ahí, de lo alto del cielo Viene el poder de Dios Viene la misericordia de Dios Yo no sé cómo viviste hoy Yo no sé cómo viviste hoy Ni siquiera sé qué enfermedad tú tienes Pero yo siento que en este momento Yo siento que a esta hora Algo grande está pasando en este lugar Aleluya Oh Santo Dios, aleluya Algo grande está pasando en este lugar Es la presencia de Dios Es el poder de Dios Hermano, recíbelo a Él Recibe la presencia del Señor Recibe el Espíritu Santo Como un solador Y si hoy estás en enfermo Yo te pido En el nombre de Jesús Que te declare sana Declarate sana En el nombre de Jesús Porque su poder está en este lugar Bendito Dios Y ya Jesús está en este lugar Aleluya Oh Santo Dios Santo Dios Ya Jesús está en este lugar Ya Jesús Se repita Deja atrás tus pies Y te reír a ti Todas tus cadenas Todas están ya La fuerza de Dios Te acompañará Tus sanidades y poder En tu vida actuará El poder del cielo Ha matado ya El poder de Dios Se está aquí Y no viento Todos sus problemas Se están resolviendo Cristo Dice el camino La vida y la verdad Si tú quieres ver Todo cambiará A ver el poder Tu poder del cielo A ver Está aquí muy bien Está aquí muy bien Todos sus problemas Todos sus problemas Se están resolviendo Se están resolviendo Se están resolviendo Cristo está en camino La vida y la verdad La vida y la verdad La vida y la verdad Si tú quieres ver Todo cambiará 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 Este es el camino, este es el camino, la vida y la verdad, si pudieses, todo campearás, todo campearás. Este es el camino, este es el camino, este es el camino, la vida y la verdad, si pudieses, todo campearás. Este es el camino, este es el camino, la vida y la verdad, si pudieses, todo campearás. Este es el camino, este es el camino, la vida y la verdad, si pudieses, todo campearás. ¡Fuerte el aplauso a Jesús!